Tres presuntos homicidas fueron detenidos este jueves por los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los hombres se encontraban prófugos de la justicia por distintos crímenes cometidos en Salinas Victoria, Cadereita y al poniente de Monterrey. Los presuntos homicidas fueron internados en el Centro de Reinserción Social Cerezo II de Apodaca, en donde se llevará a cabo su proceso penal.